¡Hola mis clientes! ¡Hola mis queridos amigos! ¿Cómo están? Yo contentísima, acá, lista para entrar a sus casitas, así que abran un campito porque ahí voy. Hoy, pues a ver, estoy aprovechando a presentar todo lo que es Navidad. ¿Por qué? Todo el mundo dirá, pero tan temprano. No es temprano para los que fabrican, para los que venden, para los que quieren tomar curso y hacer algo nuevo. Hoy, por ejemplo, tengo a esa persona especialista en password, porque es que hace un password. Ustedes ya la conocieron la semana pasada y otras personas pues ya la conocían. Pero para mí, una persona nueva, muy valiosa, que trabaja divino, que está dispuesta a enseñar sin egoísmo absolutamente todo. Por ejemplo, acá tengo este biombo. Miren qué lindo biombo para colocar frente a la chimenea, en una mesa coqueta. Tantos sitios que tenemos en la casa, ustedes que tienen tan buen gusto. Miren qué lindo biombo. Está hecho en madera y lleva cada uno de estos ejemplos de Navidad tan hermosos y tan bien hechos. Vamos a verlos despacito. Ahí está Julito, está Juan Carlos mostrando esa hermosura de muñecos. Miren los materiales. Me encanta, ¿saben qué? Que no están hechos como por salir, sino que tienen detalles, tienen bufanda, tienen adornos. Miren, tienen su gorro, no es un gorro sencillito, sino que tienen su cinta alrededor del gorrito. Ahí lo están mostrando, bellísimo. Los guantes van bordados, los guantes van bordados. Miren, estos van escarchados. Cantidades de adornos. Eso es la Navidad. Cantidad de adornos, todo ejemplo de alegría. Ejemplos de cosas lindas que te llegan al corazón. Y por acá, miren esto tan divino. Son unos faroles. Acá está la velita. La voy a prender y la voy a colocar dentro del farol. Miren qué lindo. Esta tiene una verdecita, pero miren la iluminada. Ahí se alcanza a ver o si no en esta se ve mejor. Veanla, acá la tiene. Bueno, ahí la tengo. Miren, vean la velita, qué linda, cómo ilumina. Y es un farol. Eso me encantó. Pero yo voy a saludar a nuestra invitada. Hola. Hola, Diana, ¿cómo estás? Feliz de tenerte acá. Yo también. Hoy vienes a ver, miren qué linda, se trajo máquina, se trajo, trae un cargamento para mostrarles a ustedes. Entonces, eso me parece lindo de parte tuya. Ese amor con que les transmites a todas tus señoras, a todos los que hacen muñecos. Y hoy ha traído, vean esto, muéranse, miren estas papolas, pantuflas, ¿cómo más le dicen? Pantuflas, babuchas. Pantuflas, babuchas, eso tiene muchos nombres. Mirenlas, qué tal las barbas, son gruesas, vean. El peluche es muy fino, muy lindo, como les digo, llena de detalles. Hermosa. ¿Cuál vas a enseñar? Vamos a hacer hoy un renito. Es una babucha de un renito. Bueno, muéstrate un renito. Míralas acá. Se trabajó en suavetina, es muy suavecita para que no nos vaya a tallar. Y se trabaja toda la cara del renito con sus cachitos. También está elaborada con el mismo peluche, un peluche bien corto, no tan largo. Y nada, pues manos a la obra. Bueno, comienza. Bueno, mira, entonces, inicialmente quería presentarles los moldes. Estos moldes, en este caso vamos a hacer una talla 36. Sí. Las tallas van variando un centímetro más cada vez que aumenta una talla en todo el contorno. Ah, ya. Entonces. Entonces podemos tomar la medida del pie. Exacto. O si no tenemos exactamente el molde, podemos tomar un zapato o una chancla de las que tengamos y vamos a marcar y tomar nosotros mismos el molde. Qué lindo. La capellana ya la, la parte de arriba, esta, ya la sacaríamos tomando la mitad de nuestra sandalia. Sí. Medimos este contorno, pero a los lados vamos a aumentar aproximadamente 5 centímetros, que es lo que nos va a dar la altura. Para cualquiera. Exacto, sí, señor. Porque es el alto de los pies prácticamente. El alto del pie, exacto. Y también para que no nos quede tan justo y tengamos movimiento. Ah, perfecto. Listo. Entonces, tú nos dices, yo cojo mi pie o mi zapato, lo pongo en un cartón, lo marco y luego la parte de encima. Sí. Vamos a mido, con el metro, hasta acá. Sí. Ya, eso lo hice. ¿Qué más hago? Y luego hacia los lados aumentamos 5 centímetros. A cada lado. A cada lado. Listo. Y ya unimos redondito. Listo. O sea, el metro me da esto. Todo ese contorno. Ay, no, está facilísimo. Bueno, démosle. Listo. Bueno, ya teniendo eso, entonces vamos a mostrar acá. Entonces. Bueno, ustedes tienen el cuaderno ahí. Acuérdense, tienen esferito, fecha, cómo se llama el programa y vamos a anotar cómo se llama la tela, cómo se llama el material con que lo vamos a trabajar. Se llama? Suavetina. Suavetina. En este caso, como es el reno, vamos a trabajarlo en suavetina. Si queremos ya algo más elegante como el Noel, entonces vamos a trabajarlo en tafetán, aunque también hay una suavetina roja que también es bonita. Sí. Y en el caso del nieve también lo podemos trabajar en una suavetina blanca, en un tafetán blanco también lo podemos trabajar. Ah, perfecto. Listo. Bueno, ahorita mostramos las blancas que son del faro. A ver. Bueno, entonces el primer paso es sacar la plantilla, la plantilla de la pantufla, esa es la parte que va por encima. Sí. Exacto. Vamos a coger entonces el molde y como vamos a coser, entonces a ese molde vamos a aumentarle un centímetro de costura. Perfecto. Ajá. Luego, después de sacar esa, vamos, aquí la traje un poquito adelantada, vamos a buscar la esterilla que es la parte de la suela. Ajá. Esa suela la pueden conseguir negra, la pueden conseguir blanca, beige de varios colores de acuerdo pues al color que la... Ah, qué bueno. Es como cuadritos. Exacto. Se parece como al foamy pero no es foamy. Exacto, no es foamy. Sí. Pero es blandita y es muy resistente para pues el roce con el piso. Perfecto. Esa también... Ah, esa es la parte que va al piso. Esa es la parte que va al piso. Muy bien. Exacto. También la vamos a sacar con el mismo molde pero también le vamos a aumentar un centímetro por todo el contorno. Listo. Entonces ya tenemos la parte que va por encima, esta es la parte que va por el piso. Exacto, que en este caso es blanca. Y hemos cosido a esa esterilla... Plantilla de abajo. O plantilla de abajo, una tirita en el mismo material de cuatro centímetros de ancha. Perfecto. De cuatro centímetros de ancha. Y la hemos cosido como puedes ver aquí por todo el contorno. Fantástico. Una vez la hayamos cosido, entonces la cerramos acá de tal forma que cuando la volteemos quede la linecita ahí bien cosida y bien detallada. Listo. Eso es en cuanto a las plantillas. Sí. Luego, luego vamos a sacar la parte de la capellana que es la parte de arriba. Es esta de acá. ¿Cómo la hemos sacado? Voy a soltarla acá. Ahora, hemos trabajado una guata calibre 300 prensadita. Siempre es calibre 300 lo que tú haces. Exacto. Sí. Cuando quiero que tenga un buen alcolchado, trabajo una 300. Si quiero un alcolchado más suave, que sea más plano, una 200 laminada está bien. Perfecto. Hemos cortado ese molde dos veces. Una y dos en la misma tela. Sí. Y por detrás otra guata. Ah. Y vamos a hacer un saluchito. Guata. Tela, tela. Tela. Derecho con derecho. Y guata. Listo. Es ese mismo molde. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar la máquina por el borde. Listo. De tal forma que me quede unidita acá. Ajá. Ahora, después de tenerla unida, yo voy a doblarla. Hacia adentro. Hacia adentro. Exacto. Y voy a coger unos dos alfileres y vamos a sujetarla. De tal forma que cuando pasemos la máquina no se nos vaya a resbalar. Me imagino que a la máquina le pones puntada grande. Muy grande. Aquí podemos colocarle una puntada grandecita. Sí. Pero cuando ya vayamos a hacer el otro remate que va por encima, sí podemos hacerle una pequeña. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a ir. Entonces, paso a seguir. Vamos a pasar costura de aquí a aquí. Ah, pero espérame. ¿Por qué faltaba el peluche? Ah. Este peluchito, en este caso traje uno crespo para que ustedes vieran que no solamente podemos utilizar este. Podemos utilizar un country crespo, hay otro que es también beige, pero es remolino. Sí, ahora hay altísima clase de peluches, pero me gusta es que esté delgadito, no es tan grueso. Exacto. Eso es lo importante, que manejemos un peluche delgado, porque como igual lo vamos a pasar en la máquina, aquí van a haber muchas telas. Uy, no, la máquina se daña. Entonces, van a haber peluche, entonces puede partirse el agujo. Claro. Entonces, es importante que sea delgadito. Sí. Entonces, ya teniendo esto, esta tirita de peluche es la parte de la balaca. Listo. Aproximadamente tiene 10 centímetros por el largo de nuestra capellana. Ajá. Voy a dejar acá un centímetro y un centímetro más para coser. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a doblar mi peluche y vamos a pasar costurita acá. Perfecto. Y luego vamos a voltear. Listo. Voy a sentarme aquí un momentico, vamos a pasarle la costurita. Claro que sí, toda una experta, miren, el profesionalismo, no sé. Improvisa. Improvisa. Tú vas cosiendo eso y yo quiero mostrarles lo que hay en el suelo. A mí me encanta. Miren este tapete. Yo sé que esto es algo nuevo para ustedes porque es un tapete hecho como, ¿cómo se dice? De rectángulos. Triángulos. De triángulos, pero están agarrados con argollitas. Me parece genial porque para guardarlo. Es muy fácil. Es muy fácil. Exacto. Yo pensé que era madera, pero no, es psicopor y es pasbord. Entonces, los muñecos también son pasbord. Es algo de verdad que yo no lo había visto, algo nuevo. Nubia, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señora Janelle? Bien, Nubia, muchas gracias. Mira esto nuevo, Nubia, mira qué bonito. Sí, esto es tan hermoso. No sé, voy a decir. Es que ella siempre nos trae también cosas hermosas. Sí, tiene cosas muy lindas, la verdad, y nuevas, diferentes. Entonces, para las señoras que toman y quieren ya empezar a hacer algo nuevo, diferente, ahí tienen, eso para el árbol de Navidad tan hermoso, para una mesita, no sé, cada una lo utiliza como quiera. Tiene luces, es fácil de guardar, es padware, no lleva nada de aguja, absolutamente nada de aguja. Los muñecos, los adornos, todos se los enseñan allá. ¿Cuándo vas a dictar ese curso? Este se está dictando los días martes, puede decir, los miércoles, viernes o sábado. Ahí en la mañana o en la tarde. Listo, ya pueden llamar, ahí aparecen los teléfonos. ¿Les puedes dar tu teléfono, por favor? Claro, mira, el teléfono es 412-8065 o el celular 314-478-6326. Bueno, ya las espero con mucho gusto. Anoten ese teléfono, yo sé que hay, no, 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 Dios mío, miren, yo les digo a ustedes, no acaparen tanta cosa, hagan dos o tres y definitivamente uno con dos o tres cosas que haga con muchísimo amor, lo vende. No se llenen de cantidades, de pique acá, pique allá, vaya al otro lado, gaste plata. No señor, hagan, esto tan lindo, tres veces, lo venden y vuelven e invierten. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, vean las papolas tan divinas de Muñeco de Nieve. ¿Ustedes creen que estoy exagerando? Pues no, son hermosas, muy bien hechas, las pueden vender a muy buen precio y pienso que ese curso es rápido de hacer. ¿En cuánto tiempo aprendemos? En tres clases, hacemos los tres pares. Ah, una por clase. Una por clase. Ah, son tres clases. Ah, bueno, miren, hagan papolas. ¿Quién no les va a comprar una papola? En mi casa se dice papola, ustedes dicen pantuflas, pero yo, yo les compro, la verdad. ¿Cómo no voy a comprar y voy a regalar? Pero yo las regalaría con anticipación. Entonces, para que las disfruten los niños, el papá, la mamá, ¿por qué no al papá y a la mamá? Claro que sí, al papá de Reno y a la mamá de Muñequito de Nieve o de Muñequito de este, están hermosas. A ver, seguimos. Entonces, ya cosimos el contorno, ¿te acuerdas que habíamos cogido con alfileres? Entonces, lo cosimos y traté de quitarle lo que más pudiera de sobrar. Sí. ¿Listo? También cosimos este peluche y lo volteé. Le diste vuelta. Exacto. Ahora, voy a coserlo, voy a coserlo, sí, aquí, pasar una costurita acá y acá. Para fijarlo. Para fijarlo y recortamos lo que sobre. Está tan difícil hacer una papola. No es sencilla. No es genial, tres días de clase o por la mañana o por la tarde y fábrica de papolas. Y ellas tienen tanto ingenio que van a ser un oso, van a ser cantidad de figuras. Vamos a hacer unas de diario, cuando no es Navidad. Ah, pues claro, porque ya no le ponemos cara. Exacto, no le ponemos cara, miramos otro tipo de tela, todo eso. Ay, no, miren, ese curso sí vale la pena, la verdad, me encanta. Porque puedo hacer de diario con un paño a cuadros, para el papá, con florecitas para la mamá, con estas telas que ahora hay tan hermosas. ¿Tú vendes las telas allá? Claro, sí, señora. Ah, bueno. Pueden comprarlas allí o pueden llevarlas. ¿Qué cantidad se me va para cada par de pantuflas? Para un par de pantuflas, con medio metro se te va para el par. ¿Y me sobra un poquito? Te sobra un poquito, sí. Te sobran unos retacitos. ¿Puedo comprar un metro y me saldrán tres? Sí, con un metro te pueden salir tres. Ah, bueno, miren, es súper. A ver, vayan haciendo cuenticas. De un par me sobra para el otro, del otro para el otro. A ver, ¿y en cuánto las van a vender? Uy, es un negocio buenísimo. A ver, ya está. Bueno, ya cosí aquí el peluche de las dos esquinas. Ajá. Ahora, voy a doblar para buscar la mitad de mi pantufla en la parte superior. Y voy a hacer un piquetico, ahí, chiquitico, para que sepamos que ahí es la mitad. Y lo mismo, voy a coger la que cortamos en su abetina y lo mismo. Doblo y voy a hacer un piquetico acá y un piquetico en la parte de abajo. ¿Para saber de dónde a dónde? Exacto, donde vamos a pegar tanto la plantilla como la capellana. Oye, tú explicas cómo tan fácil, es que eso me encanta. Listo, ahora. Ahora. De aquí. Piquete con piquete. Piquete con piquete. Voy a coser todo este contorno. Perdón, a ver si es alfiler. Vamos a coser todo ese contorno. Entonces, para que no se nos corra, acostumbrémonos a utilizar los alfileres. Exacto. Listo, entonces. Una señora que ya me decía, ya, Nelly, no se daña la máquina cuando pase el alfiler. Yo mejor, de vano, bilbano. También. Como dicen las señoras. Si nosotros somos inseguras. Exacto. Y ya con más tiempito, pues uno ilbana, largo y ahí sí nos pasa. O ponemos los alfileres no tan pegados. Sí, y coso hacia afuera. Un poquito más retirado. Exacto. Aquí lo mismo. Entonces, vamos a ponerle unos alfileres. Para que no se nos corra. Y vamos aquí. Bueno, te cuento que a mí me está quedando muy claro. Sí. Pero rico ir a tomar el curso porque no tengo que irme a comprar las telitas, sino cuando ya esté bien segura. Sí. De una vez allá compro el metro, completo de tela, compro mi pedazo, porque me imagino que vendes un pedazo de peluche para no tener que comprar el metro. Eso. El cuartico nada más. El cuartico para el peluche del Papá Noel. Sí. Entonces, miren, y salgo de una vez con mi paquetico, pero si ya voy a hacer por cantidades, ahí sí. Ahí es mejor contar el metro, exacto. Porque tienes menos desperdicio. Claro, claro que sí. Y dice, entonces vamos a pasar. Bueno, ¿qué otro curso vas a dictar? Es que tú tienes mucho que aprender allá. Exacto. Mira que no solamente, y no solamente estoy yo, yo cuento con tres profesores más, tres, cuatro, perdóname. Tengo un profesor de pañolenzi que únicamente se dedica al pañolenzi. Tengo una profesora exclusiva de FOMI, que le va muy bien con los chicos, los niños. Entonces, tienen ahí, las mamás van a los muñecos y los chicos van para FOMI. Ah, eso todavía está mejor. Exacto. Y hay una profesora de country, por allí traigo unos mostrarios de ellos. Ahorita te los voy a mostrar. Muy bonitos, muy fáciles de hacer y muy útiles. Miren. Exacto. Bueno, ya estás tosiendo. Vean la práctica. Bueno, pero es que esa máquina está genial. Cose bien grueso. Súper. Es importante trabajar con una aguja número 14, es una aguja muy, es gruesita y además que nos ayuda con el tema de las telas licradas. Entonces. La 14 por lo general es punto dorado, ¿verdad? Punto dorado, sí, señor. O si no, ustedes piden una aguja punto dorado. Una punto dorado. Número 14, que va a coser esas licras. Yo decía hace poco que la licra es muy difícil de coser, salta la aguja y pues a ti no te sucede eso. Sí, sí, sí. Bueno, listo, mira, aquí ya. Entonces hemos puesto la plantilla que va en la parte de arriba. ¿Listo? Acá. Ahí ya está armada. Voy a quitar este alfilercito. Y también, entonces vamos, antes de pegar la otra parte, vamos a quitar sobrantes para que no nos haga como bultico en la parte de adelante. Entonces quitamos sin ir a romper costuras. Por eso es importante aumentar el centímetro por todo el contorno para que no se nos vaya a reducir el tallaje. Ajá. Bueno, ahí tenemos esto. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa parte me parece dificilísima. Yo sé que ustedes están diciendo lo mismo allá. ¿Qué va a hacer ahora? Porque esa parte está tenaz. Vamos a ver, pongamos muchísimo cuidado. Entonces vamos a doblar aquí. Listo. También vamos a buscar mitad, mitades, entonces... Pico. Piquito acá. Mira, ellos se están mostrando súper cerquita cómo se hace, así que nada de culpas para nadie. Sí, si ustedes no se fijan. A ver. Piquito acá y piquito allá y vamos a poner aquí, como si fuese una cajita. Vamos a entalegar todo esto. Sí. Aquí y acá. Entonces, este piquete debe... Ah, espérame, que cuando cortamos aquí, se nos perdió aquí este piquete. Vamos a retocarlo. Listo. Mira cómo está mostrando de lindo eso. Súper. Entonces, vamos aquí, piquete con piquete. Voy a coger aquí un alfilercito y me voy también con el de atrás. Piquete con piquete. ¿Listo? Sí. Ahí vamos a coser. Vamos a coser todo ese contorno, todo, todo, todo. Pero aquí, perdóname, en la parte donde hicimos la unión, vamos a dejar aquí un pedacito, pequeñito sin coser. Por ahí es donde vamos a voltearla y por donde vamos a colocar la espuma que hemos cortado. Para que quede así de grasa. Para darle la suela. Esta espuma es de 4 centímetros de espesor y ojalá siempre utilicemos una espuma rosada, es la mejor. No sea plana tan rápido como las otras. ¿Y la espuma rosada es muy costosa? No, no, no es costosa. Para nada, para nada. Pero imagínate, si voy a hacer tres, ¿me toca comprar la lámina completa? No, esa venden por medios metros. ¿Ah, sí? Sí, sí, señora. En algunos. Hay que saber buscar. Exacto. ¿Pero tú también la vendes? Claro que sí, sí, señor. Ah, bueno, entonces tranquilos. Allá, allá nos vemos y allá les ven. Bueno, pero resulta que estas señoras que hacen muñecos y todo, ellas saben dónde se consigue todo. Entonces, las que tengan las cosas en la casa pueden ir y no importa, no te tienen que comprar las cosas. Pueden llevarlas. Exacto. Pueden llevarlas. Allí se les da la lista de materiales y ellas si tienen en la casa se pueden traerlas, igual, bienvenidas son. Bueno, yo te pregunto. Ayer precisamente me llamaba una señora de Barranquilla y me decía, Janet, ¿qué pasa que yo tengo un viaje para Bogotá el 30? Sí. Sí. Pero tú dices que solamente el jueves lo haces y yo no tengo sino tres días. ¿Tú le puedes dar prelación a la señora? Mira, claro que sí. Nosotros generalmente estamos todos los días. La idea es que cuando viene una señora afuera de Bogotá o viene hasta una señora de muy lejos, o sea, estamos hablando, yo estoy ubicada en Castilla. Es que Bogotá es muy grande. Viene una señora de chía, entonces podemos aprovechar que ella tome todo el día o tome dos días seguidos. Ah, perfecto. De tal forma que pueda sacar su proyecto más rápido. Perfecto. Entonces para esa señora de Barranquilla que me llamó y me preguntó, ahí está la respuesta, no importa, no tienes que venir el martes. Con mucho gusto te atienden, es más, te dan el día entero. Bueno, vamos a leer mensajitos. Claro. Ya llegaron mensajitos para que los veamos. Tan linda. Mira, Graciela Oviedo dice que está en primera fila. Ah, bueno, qué bien. Que está pendiente de todos los proyectos. Gracias, Graciela. Patricia Arango desde Medellín. Mireya Abril nos saluda desde Villavicencio. Muchas gracias. Qué rico, bueno. Hay muchos mensajitos, pero es que... Charly Trujillo desde Neiva Huila. Es que nos ven en todo Colón, por fuera. Cristina Ocoro, qué hermoso, dice qué hermoso, le encantó. Eso está bien. Es para ellas. Mayerly te manda un saludo especial. Ah, gracias. A la profe Joana. Que las pantuflas están muy bonitas. Bueno, tenemos muchos mensajes, pero, Dios mío, miren, ahí aparece Elizabeth Barrera desde Palmira. Sammy Forero. Lady Nieto. Sammy Forero, sí. Clarita Suárez. No, qué lindo. Muchas gracias por comunicarse. De verdad que... No, tú eres algo así impresionante. Impresionante. Yo sé que las señoras están allá impactadas. Pilar, desde Facatativá, Sol Beatriz, Luz Amparo Páez. No, este programa mucha gente. Ay, ella se quiere ganar el curso. ¿Qué hacemos? Bueno, puede ser. Claro que sí. Claro que sí. Qué rico que ella se quiere ganar el curso. Qué pecado. Todas se quieren ganar el curso. Bueno, vamos a seguir mostrándote. ¿Te parece? Cosas lindas. Quiero mostrar este señor. Sofá. Yo pensé también que era en madera. La ignorancia es grande. Es en icopor. Mírenlo. Y en espuma. ¿Y qué tal esa pareja? De patitas, de manos, de guantes. No, 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 no. Sonrientes. Miren la ternura. Es que eso es lo que me gusta de tus muñecos. La ternura. Definitivamente. Es que a mí eso me conmueve. Me parece divino porque eso es la Navidad. Yo quiero que entiendan. No queremos monstruos. Queremos cosas lindas, tiernas. Pero vamos a una pausa y ya les sigo mostrando cosas lindas. Ay, ¿se imaginan uno en Navidad con esas papolas tan divinas? No, divino. Y una pijamita. Muy suavecita. Bien hermosa. No, 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 no. Qué rico que ahora uno viste la cocina divina, viste el baño, viste absolutamente toda la casa y fuera de eso uno también. Uno también. Uno también. La pijama, el cubrelecho. Sí, el cubrelecho divino, ¿no? Los cojines, absolutamente todo. Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes, señora. Llamé, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? De aquí, de Bogotá. De acá de Bogotá. Jimena, mira, acá en Bogotá se dictan estos cursos. ¿Cómo te parecen? Me encantan. A todos los viajes de la tallerita. Felicitaciones a la tallerita. Está todo lindo. Ella trabaja divino. Hermosa. Bueno, mira. Me gustaría ganar el curso. ¿Dime? Me gustaría ganar el curso. Por mí, por mí ya estás apuntada. Así que pídele a la Virgencita a Diosito y a ver si te la ganas. Bueno, me encantaría. Claro que sí te la vas a ganar. Me encantaría darle un curso a cada uno. Sería lo máximo. Bueno, pues, les cuento. Tú me decías hace poco que ustedes en agosto celebran aniversario. ¿Qué hacen para el aniversario? Es que eso es una escuela muy grande. A ver, ¿qué hacen? Bueno, todos los años, muy cerca al 20 de agosto, el 20 de agosto es el día de la fiesta, exacto. Pero tratamos de hacerlo un fin de semana, con el fin de que mucha gente que labore, pues, pueda asistir. Entonces, por eso lo hacemos un fin de semana. Ese fin de semana, pues, no hay clases, simplemente es como una feria, una exposición donde hay promoción de cursos, hay proyectos nuevos, hay obsequios para las alumnas fieles y antiguas allí. Ah, eso está súper. Y para las nuevas, si vamos nuevas. Exacto, para las nuevas. La bienvenida. La bienvenida y, pues, recibirlas con un gran abrazo para que sean parte de la familia de arte. Y van a encontrar cursos muy económicos. Claro que sí. Porque van a ser a precios muy bajos, ¿verdad? Van a haber promociones, claro que sí. Ah, bueno, entonces, bueno, pues, no se esperen tanto porque agosto vuela, miren, agosto, septiembre y octubre. No tenemos nada para ser muñecos, entonces, después quedan alumna antigua y ese día, pues, ya reciben sus premios y sus cosas lindas, pero comiencen ya, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Claro que sí. Nosotros vamos, ¿cierto? Allá, con mis amigas, vamos todas. Eso, allá los espero. Y tú tienes muchísimo mostrario, muchísimas cosas para aprender. Hay muchos, hay muchos cursos, hay bastantes horarios, nos ajustamos de pronto a los días que de pronto puedan las señoras ir, no todas pueden los martes, no todas pueden los jueves, no todas. Entonces, tenemos varios horarios de tal forma que puedan asistir. Eso es súper importante porque a veces va uno con esas ganas de aprender esa papola y llega ahí, hoy no, es curso de papolas. Eso sí, sí, sí. Y pierde la idea después de que ha buscado la dirección como un loco, entonces, no, 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 eso es frustrante, pero tú me dices que no importa, que bien recibidas son. Exacto, sí es importante que vayan un dígita antes, dos dígitas antes para que lleven su lista de materiales y ese día vengan preparadas con tijeras, como con el tema, el costurero, les digo yo. Ay, sí, porque eso de que présteme una aguja, présteme el hilo, présteme no sé qué y luego, miren, lo tengo por experiencia, yo le presté el hilo a la señora que vino y se lo quedó y ahora no tengo hilo. Eso sí. No tengo tijeras, ¿quién me presta unas tijeras? Y todo el mundo le da pena, pero no quiere prestar las tijeras, al fin le prestan la tijera. Mira, miren, lleven sus costureros, eso sí les digo, es lo más incómodo y lo más horrible, pero tenemos llamada de Gloria. A ver, Glorita, acá estamos regañando. Salud. Nos cogió un pregañando. Salud, Glorita, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Bien, muy bien. Bien, sí, señora. Me alegra que esté bien y las felicito hermosísimo el programa, los trabajos están bellísimos y quisiera hacerles una pregunta. Ahí al ladito, por la partecita de atrás se ve una maquinita y hay dos circulitos con dos muñequitos, quiero saber qué son. Ay, sí. Esos son muy lindos, son unos colgapuertas para que lo puedas colgar, pues, como si uno me lo indica, en una puerta o también en una pared, en una columna. Realmente son cuatro modelos que puedes lucir con facilidad. Ay, están divinos, también es algo nuevo, no lo conocíamos. Es algo nuevo, es en la técnica de patchwork sin aguja, lleva muy poca costura, son muy rápidos de hacer, básicamente son cuatro modelos y lo podemos hacer más o menos en tres clases. Ah, no, eso está muy bien, Luz Marina. Aló. Aló, Luz Marina, ¿cómo estás? Hola, Yanecita, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? Uy, yo sé que Luz Marina es esa, Luz Marina. Hace 18 años hacíamos muñecos. Sí, mamita, es exactamente la misma. La misma Luma. Luzma. Hola, Yanecita, un abrazo, rompehuesos. Tan divina. Y a mi profesor Joana, dígale que la ha pesado mucho. Bueno, qué chévere, ¿qué tal esas pantuflas? Luz Marina hace muñecos como loca y vende como loca. Esa es alumna mía, también. Ah, es alumna tuya. Ah, no, ella es alumna de, mejor dicho, ¿por dónde me ha ido? Pregúntele a Joana cuántos años soy alumna de ella y de la propia Luisa. Ya es de la familia, ya te toca quemar algo para que se vaya. Ya hace parte del inventario, ya hace parte del inventario, eso está muy bien. Todo y qué me está haciendo bien. Luz Marina, pues, qué dicha escucharte, me alegra mucho. Luz Marina empezó a hacer muñecos conmigo hace 18 años, imagínate. Fue una de mis alumnas, teníamos un grupo hermosísimo, hermosísimo, 18 años. Hicimos muñecos, porque era el auge, hasta ahora comenzábamos, era el primer programa en el mundo, yo creo, en el país que enseñaba a hacer cosas y pues Luz Marina estaba entre ellas y pues era impresionante, eran cursos así impresionantes, entonces me encantaría volverte a ver, me alegra escucharte y te felicito porque es una alumna de verdad adorable. Claro que sí, sí señora. Y además soy muy pulida, considero ser una alumna pulida y a través de Joanita, pues con más veras. Ah no, no me toques, me estás echando abajo. Ah, ya se puso celosa. Ya me puse celosa, ya me puse celosa. Muy chévere, ¿no? Y que uno aprende de verdad a ser pulido y a hacer todas las cosas muy bien. Y yo sigo en las manualidades. Eso es importante. Y ahorita trabajo mucho, es el paño Lensi, pero los de Joanita también, estoy pues con ella también en cursos. Me encanta oírla, me gustaría que nos volviera, bueno, en estos días le marco, me gustaría volverle a hablar y saludos a Joanita, un abrazo para las dos. Gracias. Marina, a ti. Bueno, seguimos porque la señora se va a dar allá un ataque. Sí, bueno, listo. Mira que, ¿te acuerdas el huequito que habíamos hablado? Entonces por ahí la volteé. Sí. Y ahora vamos a meter por ese huequito la espuma. Entonces la espuma ya la hemos cortado. Derecha a izquierda. Exacto, derecha a izquierda, tener ojo con eso. Y metemos la espuma. La idea es saberla acomodar bien, que se ajuste a la plantilla. Eso. Aquí. Bueno, mira como ya colocando la plantilla va cogiendo hornita. Increíble. Mira que así nomás, si tú quieres dejarlas para aderir, la dejas para aderir. Súper divina. Y ya. Bueno, ahora en un momentico cerramos ese huequito. Sí. Aparte tenemos aquí la trompa. Los cachetes. Los cachetes. La trompa, los cachetes. Exacto. ¿Cómo sacamos la trompita de ese reno? Tenemos un moldecito, entonces ese moldecito. Un ocho, les digo yo. Eso. Lo sacamos dos veces en la suavetina y le pusimos una aguatica para que no se nos corra, para que cuando rellenemos no se vaya a deformar. Sí. Cosemos y por aquí abrí un huequito. Aquí lo volteé, lo rellené y ahora lo vamos a coser. ¿Sabes qué me parece interesante? Sí. Bueno, yo cuando hacía muñeco, pues hasta ahora comenzábamos, imagínate, y no existían esta cantidad de... De telas. De guatas prensadas, no existían estas telas tan divinas, Luz Marina, esta estiga, pues que trabajábamos así con lo que había, pero esto me parece interesante porque entonces nuestro cachetico no va a quedar uno más grande y otro más pequeño, sino que le da fortaleza y se sostiene el molde, porque nosotros teníamos que preocuparnos mucho por meter la misma cantidad de relleno a un lado que al otro, en cambio así es mucho más fácil. Este nos ayuda como a frenarlo, dependiendo de la tela, porque hay unas telas que son demasiado elásticas y entonces se deforma cuando uno lo rellena. Bueno, entonces mira aquí. Bueno, entonces repite por favor los cursos, repite tu teléfono, dirección, absolutamente todo. Bueno, entonces mira. Despacito para que puedan copiar. Los cursos, los cursos tenemos cantidad de cursos, hay muñecos navideños, tenemos password sin aguja, tenemos pintura con trismadera, tenemos todo lo de paño lenzi, tenemos foamy para los niños, para adultos, la decoración de frutas en icopor y en resinas y por último tenemos scrap, todo lo de papel. Ah, divina. De tarjetas y todo eso. Eso. ¿Dónde estoy ubicada? Estoy ubicada en Castilla, muy cerca a la Boyacá, muy fácil de llegar. Mi dirección es carrera 72B, número 7B-54 y mis teléfonos son el 412-8065 o el 314-478-6326. Allí las espero para que aprendan, para que se diviertan, para que salgan un poquito de la rutina de la casa, del trabajo y la pasemos chévere y aprendamos. Eso está muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, acá estamos hablando de nuestras lindas épocas, hace 18 años y ahora sigue siendo lindo, otra vez acompañada por ustedes, por todas esas señoras lindas que nos recuerdan y que se actualizan en este momento y pues yo feliz de mostrar estas suntuosidades para que ustedes vendan, para los que están allá en la casita, que están enfermos, que no pueden salir, pues se encargan y se los envían o sencillamente una hija va y les compra todo y pues miren, más completo no se puede enseñar. Así que ustedes ya son capaces de ingeniarse esas pantuzas y sacarlas adelante. Porque, oye, qué lindo que tú enseñas sin egoísmo. Claro que sí, es la idea. Eso es muy bonito. Es la idea, mira que tengo muchas alumnas que venden, venden demasiado. Otras van porque también quieren enseñar. Exactamente, son profesoras. No hay ningún problema, pueden enseñarlo. Otras van a divertirse, como tú dices, a relajarse un poquito, a olvidarse de todos los problemas del día. Esa es la idea, claro que sí. Y quería comentarte una cosita, otra cosa, cuando, como tú me decías, una señora de Barranquilla, pero lo que pasa es que la señora de Barranquilla no puede venir a Bogotá por X o Y motivo. Entonces, se te envía un kit, el kit con tus moldes, viene una cartilla con su paso a paso, viene, tienes la opción de llamarme y preguntarme si tienes alguna duda para que lo puedas armar. Ah, no, estamos hechas. Entonces, de Ecuador, mira, de Ecuador hay tanta señora que quiere tomar curso y no puede venir. Pues si tú le mandas la cartilla, le mandas absolutamente todo, pues ahí tienes otras alumnas. Tenemos mensajes, tenemos muchos mensajes. Cuando tú haces programa la gente se enloquece. Eso está muy bien. Uy, oye, eso, mira, 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 saca la foto del programa y fuera de eso nos dice, uy, maestras. Mira, ¿sí ves? Adriana, saluda desde vos a qué. ¿Qué tipo de suela se utiliza? Esterilla es esterilla para pantuflas. La puedes encontrar de diferentes colores, hay blanca, hay negra, hay beige. Miriam Coromoto desde Venezuela. Uy, ¿y qué nos dice Miriam desde Venezuela? Que saludos por su aporte a las manualidades. Ay, qué bonito. Alba Lucía. Sí. Dice que muy bonito y que gracias por compartir el proyecto, de verdad. Sí. Sandra Fontecha, que está trabajando, pero que a las diez y media de la noche nos ve. Oye, qué maravilla, muchas señoras que trabajan están ya viendo nuestro programa a las diez de la noche, diez y media, para que ellas llegan a preparar almuerzo, a estar ocupadas hasta tarde, porque ese es el trabajo de nosotras hoy en día, llegar a la casa a seguir trabajando. Y van viendo el programa y van aprendiendo. Y en sus ratos libres pueden hacer todo esto que nosotros enseñamos. Pero bueno, creo que las pantuflas han quedado muy claritas. Sí, mira que ya aquí... Oye, y por último, mira, la Patricia dice que si vendes las tijeras, ellas no pierden nada, ¿no? Claro que sí. Bueno, en este momento no tengo de estas mismas, pero hay de otras muy buenas. No, miren la silicona, es de pilas. Es de pilas. ¿Qué tal? Es de pilas y además es eléctrica. Esto sí, ya lo encargué. Y las tijeras, pues también. Bueno, les cuento, estoy feliz, aprendí a hacer unas pantuflas, ustedes también, ya saben. Tenemos un sitio a donde ir a tomar clases. Así de fino como trabaja acá, así es su sitio de trabajo. Los profesores adorables, los esperan abrazos abiertos. ¿Qué más quieren? A ver, pónganse las pilas. No hay ningún motivo para no ir, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué nos falta para terminar nuestro taller? A ver. Ya nada más aquí, debo colocarle, como el peluche está suelto, debajo de ese peluche vamos a coserlos. Vamos a coser, aquí debajo del peluche vamos a coserlos y el otro que es que me cayó por allí. El otro se cayó. Ahora lo recogemos. Bueno, ahora lo recogemos, pero ahí tenemos el mostrario ya terminado. Y siempre colocarle un adornito decorativo coqueto. Si tú me haces el favor y levantas ese, exacto, mírenlo acá, vean qué lindo, está precioso. Los ojos son de vidrio divinos y tienen, para que no molesten, tiene una tuerquita atrás. Y miren, vamos a rifar el curso. ¿Listo? A ver. Uy, tenemos ya mil doscientos catorce. Sí. Entre mensajes y llamadas. Ustedes dieran eso adentro, parece un árbol de Navidad. Se prenden todos los bombillitos. Digamos, a ver, ¿qué número ponemos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿a quién le das la suerte? Ochocientos quince, a ver. Ochocientos quince. A ver, ochocientos quince. ¿Quién? Gloria Reyes. Bravo, Gloria, te lo ganaste, tienes que ir, inscribirte. Y despedimos, una tarde tan bonita, tan alegre, qué rico llegar a sus casas. A ti, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. A ti y a media, todo el equipo. Ay, tan bella. Un besito para todos, los quiero mucho, 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 mucho. A ti, Dios te bendiga. A ti, Dios te bendiga.